¿Qué te parece si le preguntamos a él? Sí, sí, y justamente lo tenemos acá al otro profe, al otro instructor, Sergio Marín, y bueno, y yo. Así que bueno, estamos empezando para que haya más casos como el de él aquí en Carlos Paz. Así que invito a toda la gente que quiera participar, que quiera iniciarse en el buceo, tenga o no una discapacidad. La discapacidad no es excluyente para nada. Nosotros tenemos una escuela de buceo y hacemos la especialidad de lo que es buceo adaptado. Adaptamos el deporte para la persona, pero nadie está impedido de bucear. Como habrás visto, hay personas ciegas, está el caso de Tomás, que anda en silla. Yo le digo porque es vago, por eso anda en silla. Y bueno, vamos a tener otros referentes también. O sea, lo que nosotros queremos lograr es que el deporte sea inclusivo, que de una buena vez todos practiquemos todos los deportes y tengamos las posibilidades de practicar todos los deportes. Así que bueno, los invito a todos a que se comuniquen conmigo. Tenemos las clases aquí en la pileta, las tenemos también en el Club Carlos Paz, a los cuales agradezco también la gentileza de brindarnos las instalaciones. Y bueno, creo que esos aplausos es corolario de algo que han hecho. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, la única diferencia que yo noto, a diferencia del resto, es el tanque. En el tanque yo uso uno más chico por el tema de que me desequilibra el cuerpo. Todo el resto es problema de buceador. Imaginamos que llevás mucha fuerza también en los brazos, ¿no? Sí, aparte de buceo hago natación y atletismo. ¿Podemos decir entonces que vos sos mucho más capacitado que otras personas? ¿No vas a manejar más los brazos y las piernas? No creo eso. Yo creo que todos son capacitados para hacer todo. Solamente hay que animarse y meterle ganas. ¿Cómo fue el sitio corriente de esa fiesta? Fue una tarde que empecé en el campes con natación. Justo sucedió que ese mismo año empezó el tema del buceo. Y me dijo el profesor Sergio, a ver, metete. Yo no me quería meter, me agarró y me metí al fondo. Y así aprendí. ¿Qué te ha hecho tu familia, tus amigos, tu compañía, o cuánto arrancaste con este desafío? El tema del buceo es un tema que no todo el mundo conoce. Pero cuando me preguntan yo les digo que es algo único, sí. Un deporte más, que es como si estuviéramos en el espacio. No, no hay techo ni fondo. ¿Cuál fue la mayor satisfacción que te dio este deporte? Es un deporte que no hace falta un desgaste físico. Es más bien un deporte tranquilo, que te relaje la mente. Si uno está estresado o algo, el buceo, el tema del agua, te tranquiliza mucho. No, 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 no.